Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Quiero dar la gracia a HG y a todos los guías porque si no fuera por ellos no sería posible que personas normales como Ricardo y yo disfrutáramos de estos lugares. Muchas gracias. Personas especiales hacen viajes especiales. Eso es. HG Montañistas. Hola a todos. Me llamo Ricardo Sánchez. Estamos aquí en el Somoni. Vamos a escalar mañana el Istla. Somos un grupo de México. Todos somos amigos y estamos muy emocionados de estar aquí. Gracias a HG. Ha estado muy bien planeado todo. Padrísimo. Los que ya están listos para la clase está. La clase de baile. La clase de baile. La clase de baile. ¿Gracias con varios días. Si te casas, te regresas. Estamos aquí en el refugio... De Los Cien. Ha estado muy bueno la travesía, el amanecer precioso, todo excelente. Solo falta la mitad. Ah, solo falta la mitad. No lo puedo creer, pero solo falta la mitad. Me fascinaron los colambres. Oye, esto es que maravilla, eh. Arriba, arriba. Lo bueno es que esta grabándose esto. Mira. Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Confiesa que es así, aunque no pueda ver. Está bien chida la tana, eh. Ya, hasta ahora. Pero me están contando que... Si puedes creer, después de que el largo Dios tiene el poder. Vale la pena. Tengo compañeros. Me siento bien ahora. Sí. ¿Te gusta? Sí, genial. El sol está arriba. Parece hermoso ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí. Ok. El poder que tengo, yo te nombro... Cachillón. ¡Ay! ¡Ándale! Bien, cumbre. Te nombro, el hombre águila. ¡Uuuh! Yo te voy a nombrar a ti, el huracán Stampy. Gracias. Hola, estamos en el último descanso con Expedición DHG. Javi Pérez y Ricardo Sánchez a punto de llegar a la tercera cumbre de Listrasihuatul el 21 de diciembre del 2009. ¡Vamos! ¡Vamos! Acabamos de cruzar ese glaciar con campones y... ¿cómo se llama? Violet. Violet. Venimos muy bien. Estamos a punto de subir a la tercera cumbre de Listrasihuatul. Ya casi. Ya casi llegó. Viento. Viento. Así podemos. Eso. Vamos. Estamos en la cima del volcán Istaxihuat. En una expedición más de DHG. Viene. Mi corazón. Está sufrido. Vamos. Ustedes pueden. Pero confío en ti. Toma mi cántaro. Y quebrantame. Preparame. Eso es. Llegamos. Al fin. Están en la cima. A ver, dime. ¿Qué sentiste? ¿Qué sientes de estar en la cima? Está padrísimo. Esta sí es una cima. Sí valió la pena. Todo el esfuerzo. Todos los sacrificios. Aquí estamos. Y vamos por más. Muy cercano. Vele muchísimo la tierra. Hasta se te quita el cansancio. A ver. Falta la bajada. Ahorita falta la bajada. Ahorita falta la bajada. Ahorita falta la bajada. Sí. Exacto. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. No hubiera sido posible si a ustedes, definitivamente. HG México. Repara mi vida. Oh, señor. Es lo que anhelo con tu santo espíritu. Es lo que tanto ha anhelado mi amor. Es nuestro lema. Personas especiales hacen viajes especiales. Esto es HG México. Corazón permission. No, a terrorista. Yo no quiero tomar niña niña. No, niña niña. No, lo que no puedo CPU es hacer. No, niña 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 que le llama. Si es algo que hemos de hacer. Por cada pregunta. Ha, voy a recompensa. No, dura, para toda mi vida. Sembro. Algunos. Coge los tiros a los trabajos. En el plan de port a Tierra. Todosgoncrea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.